¡Ecuador! ¡Latido de tu corazón! ¡Todos ansiamos la gloria! ¡Vamos adelante para ser campeón! ¡Ecuador! ¡Hoy te quiero más! ¡Tricolor! ¡Y un paso atrás! ¡Quiero amanecer soñando! ¡Quiero abrir mis ojos y verte campeón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Tricolor como te quiero! ¡Ecuador! 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 Ecuador, mi Ecuador, maravilla de selección, gozas, alegría, orgullo y esperanza. Ecuador, mi Ecuador, mi Ecuador, el color de mi corazón, estamos contigo, contigo si se puede. Si se puede o si se puede y siempre se podrá derribar un putero, salir a ganar, con el corazón jugar. Si se puede o si se puede y siempre se podrá ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa. Ecuador, mi selección, no te salva de campeón, un país, un equipo, unidos venceremos. Ecuador, mi selección, espíritu ganador, nos regalas la gloria de haberlo dado todo. Ecuador, mi selección, espíritu ganador, nos regalas la gloria de haberlo dado todo. Ecuador, mi selección, espíritu ganador, nos regalas la gloria de haberlo dado todo. Ecuador, mi selección, espíritu ganador, nos regalas la gloria de haberlo dado todo todo. Si se fue. 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 Gracias por ver el video.